Mi vida en un hotel Saludos familia, bueno ustedes saben que yo les había comentado en otro video que me mudaba La otra casa no está lista Hay cosas en la casa nueva que necesitan arreglo y esos arreglos van a levantar muchísimo polvo porque es tumbar ciertas cosas, el piso, etc. Y hemos decidido que por el bienestar de Michael Víctor y el de la familia completa pues nos quedaríamos en un hotel unas semanas Hasta que todo estuviera listo Entonces quiero mostrarles cómo es el hotel donde me estoy quedando Primero el corazón, la cocina Ahí está la cocina, ese air fryer para mí es lo máximo porque cocina súper rápido y fácil porque yo soy media bruta para esta cuestión de la cocina Ahí está la estufa, la nevera, ahí tenemos varias cositas aquí arriba y súper espectacular Ah, mi cafetera no puede faltar Tenemos por aquí también el área de coco Hello Porque la coco no se puede quedar sin sus cositas y su camita Los DVD de Michael Víctor y los globos de Home Sweet Home Que no han llegado, aquí hay una televisión Super cool La mesa Esta mesa está un poco con reguero porque estábamos haciendo un experimento La calabaza volcánica ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Está explotando! Sí, tengo uno, tengo uno Hola 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 Están para nosotros tres y vamos para las habitaciones ¡Ay! Cuidado con el castillo de Michael Víctor Esta es la habitación de Michael Víctor Aquí están sus cositas Él está feliz La primera vez que él durmió ahí Me dijo Mamá, mamá Dormí en una cama de un niño grande Y yo, mi amor Te amo Bueno, tiene su televisión aquí Tiene su closet también Que es bastante amplio Oye ¿Te gusta vivir en un hotel? Sí ¿Por qué? No sé, me da curiosidad Y también aquí nos vamos para la habitación Nupcial ¿Verdad? Una camita igual Aquí tenemos todas las maletas Mira, ¿y qué tú haces en la habitación, Coco? ¿Cuántas camas que tú tienes? ¿Eh? ¿Todo? ¡Ay, mami! Mi closecito ¡Ay, ese closecito! Ahí están las cositas de su amiga Mientras tanto, tiene su televisión Es un primer nivel que me encanta Y aquí que está trabajando su amiga ¡Justo, mi amor! La verdad que no me puedo quejar No me puedo quejar Muy bendecida del Señor Bueno, si ustedes quieren Eventualmente yo les puedo Enseñar la casita nueva Si ustedes quieren Así que me van escribiendo aquí Recuerden suscribirse Denle like a este video Compártanlo Comenten ¿Qué les gustaría que yo hiciera? En este canal de Justo Les mando un abrazo Bendiciones Y los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!